Coppel presenta 5 consejos para elegir tu laptop. 1. El tamaño ideal. Hay laptops de diferentes tamaños, desde 12 hasta 17 o más pulgadas. Como ejemplo, una laptop de 15 pulgadas es ideal para llevarla a todas partes y no sacrificar comodidad de uso. Revisa también el peso. Piensa dónde la vas a guardar, qué tanto la vas a mover y elige la que más te convenga. 2. Una pila con muy buena duración. Compra una laptop con una batería que dure de 4 a 5 horas. 3. Evitará que necesites tenerla conectada. De esa forma, es más fácil usarla en donde la necesites. Te recomendamos un modelo de laptop que cuente con opción de añadir una batería extra si necesitas más tiempo. 3. Memoria de disco duro. Este es el espacio que vas a tener para guardar tus cosas en la laptop. La capacidad estándar es de 250 GB, que, para que te des una idea, es el total de aproximadamente 50,000 canciones. Si quieres más capacidad, te recomendamos una laptop de 500 GB. Esos GB son suficientes para almacenar aproximadamente 400 películas. 4. Memoria RAM. Esta es la memoria con la que una computadora hace todos los procesos. Entre más memoria RAM tenga, más capacidad de tener programas o procesos abiertos tendrá. Elige una de 2 GB para aplicaciones de oficina, navegar por Internet y reproducir películas. Una de 4 GB para edición fotográfica o de video. Y si piensas jugar videojuegos, elige una con 8 GB o más. 5. Garantía y seguridad. Busca comprar tu laptop al proveedor que te ofrezca una buena póliza de garantía. Recuerda siempre tener el contacto y datos de tu garantía a la mano. Con estos 5 consejos, elegir tu laptop será más fácil. ¿Qué otras cosas consideras importantes para elegir una laptop? Coméntanos. Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Mejora tu vida.